El peruano Lenin Tamayo se presentó en un canal de televisión de Corea del Sur para presentar su canción Inti Raimi, al estilo de su novedoso K-pop. Nuestro compatriota es conocido por fusionar el K-pop con el Quechua y fue anunciado en dicho medio asiático como una estrella global. Lenin Tamayo, el joven músico que se destacó por fusionar el K-pop y el Quechua, llevó su música hasta Corea del Sur. El artista peruano se presentó en Arirang TV, uno de los medios más destacados de la industria del K-pop. En su primera aparición frente al público coreano, interpretó Inti Raimi, tema que goza de gran aceptación entre sus seguidores. Representado como un talentoso artista extranjero y una estrella global. Bienvenido a Lenin Tamayo a la escena. ¡Lenin, bienvenido! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Añáceos! ¡Añáceos! ¡Thank you! Este canal es reconocido por ser un punto de partida para conocidas agrupaciones como BTS, Blackpink y EXO. Lenin Tamayo ha sido considerado por la revista Rolling Stone como un artista visionario para el 2024. ¡Añáceos! 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 ¡Añáceos!